Siempre solitario voy, vivo sin amor ni fe, muero Cada amanecer con el rostro de pena angustiado desde que se fue El vago por las calles hoy, siempre solitario ya Solo para recordar ese mundo sin fin de ternura que con ella va Jamás creí sentir tanta infelicidad Tanta tristeza en mí, tanta cruel soledad Hoy solo sé que soy un vagabundo más Que solitario voy por mi dolor callar De siempre con la cara al sol, nunca pediré piedad Cuantos como yo andaran solitarios Sufriendo conmigo la nostalgia de amar Solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar Hoy solo sé que soy un sello Vagabundo más que solitario voy por mi dolor callar, siempre con la cara al sol nunca pediré piedad. Cuantos como yo andarán, solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar, solitarios sufriendo conmigo la nostalgia de amar. ¡Gracias!